Mil felicidades Día de paz y de felicidades Te felicito, querido hermano Porque cumple otro año más Dios te bendiga, amados hermanos Dios bendiga a tus padres también Dios bendiga a todos tus hermanos Dios bendiga al pueblo de Dios Dios te bendiga, amados hermanos Dios bendiga a todos tus hermanos Dios bendiga al pueblo de Dios Felicidades para todos los cumpleaños Dios bendiga al pueblo de Dios 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 Dios bendiga a todos tus hermanos Dios bendiga al pueblo de Dios Dios bendiga al pueblo de Dios Dios bendiga al pueblo de Dios